Muy buenas noches, como buena cholomeña y hondureña, pues tenemos la ventaja de poder venir a celebrar en este mes patrio, pues y estar en la bandera, pues a pesar de las adversidades que mantenemos, tenemos ese amor a nuestra patria y pues a pesar de todas las medidas de bioseguridad que tenemos, hemos venido a bailar un ratito como ex integrante del Instituto Cristo Rey y también de parte del cuadro de danza. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Angie Caballero. Muchas gracias, aquí tenemos también a las autoridades también del municipio, él es el director distrital también del distrito de Choloma, el licenciado Osvaldo Sánchez, pues este evento era un evento que aglutinaba miles de personas y debido a que la pandemia hoy se va a hacer un solemne acto cívico debido al Día de la Confraternidad. Efectivamente, en esta noche vemos pocas personas en este parque central donde antes en tiempos normales, como usted mismo lo acaba de decir, reuníamos miles de personas acompañando este acto que es conmemorativo de la unidad de las cinco repúblicas centroamericanas y que tradicionalmente ha estado a cargo de un emblemático instituto de Choloma como lo es el Instituto Cristo Rey. Pero aquí no se ha roto la tradición, como autoridades educativas estamos respondiendo a este llamado de la patria y en esta noche vamos a guisar los cinco pabellones de las cinco repúblicas centroamericanas que soñó Francisco Morazán que un día fueran una sola. ¡Gracias!